Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Tenorio. Bienvenidos a una nueva emisión en Déjame Contarte. El día de hoy te voy a platicar sobre una película de ciencia ficción filmada en el año 2017 en Puebla en las instalaciones del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Te platicaré sobre la película Signos. Con una duración de 87 minutos y dirigida por Rugo Félix Mercado, la película Signos producida por la casa productora Elemento Producciones nos cuenta la historia de Fabián, quien busca la naturaleza de un objeto desconocido cerca de la constelación de Signos, a 37 mil años luz de la Tierra. Su búsqueda lo lleva al gran telescopio milimétrico y es ahí donde se desarrolla la trama de la película, ya que comienzan a suceder cosas muy extrañas en el observatorio. Ganadora del premio a Mejor Película de Ciencia Ficción de Berlín en el 2018, esta película fue filmada en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, donde contó con la asesoría de sus investigadores para los detalles técnicos del guión. Sin embargo, debido a la alta penetración de películas extranjeras en el mercado nacional, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, la permanencia de la película Signos en cartelera fue muy breve. Una película que puedo asegurarte disfrutarás. Nos vemos en nuestra siguiente campilla. Pero no se te olvide visitar mi blog, cienciagenialimás.blogspot.com, donde encontrarás historias de ciencia y tecnología. Hasta luego. ¡Gracias!